¡Suscríbete al canal! Mira, a ver, que te doy un chancletazo Mira, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas pa' una mansión Mi tía que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Uy, qué tal Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto Pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Saluden a Titi, vamos tirando un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. No sé por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!